Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Juega conmigo, juguetes para niños. Hoy les tenemos un nuevo video de Babyborn. Hemos presentado varios sets de Babyborn. Se trata de un recién nacido al que podemos alimentar, cuidar, vestir. Este de aquí es un set de verano. Este juguete es de TAPCREACIÓN para niños a partir de 3 años. Tienen cosas relacionadas con el verano, crocs, lentes de sol, un bikini de bebé. Este es el traje de baño o bikini de bebé. Tiene globos, animalitos, ahí tiene un perrito y aquí abajo un oso. Dicen diferentes cosas. Este de aquí, you make me happy, me haces feliz. Let's fly together, volvemos juntos. I need a break, necesito un descanso. Por la parte de atrás no tenemos ningún animal, solo globos. Y un cierre mágico de velcro. Vamos a ver lo demás. Tenemos estos flip-flops o crocs con una flor ahí. Tiene pequeñas estrellas. Son bastante estables, de un plástico resistente. Y aquí tenemos los lentes o las gafas de sol. Se ven súper cool. Aquí tenemos un sombrero rosa con un perrito. El mismo perrito que está en el traje de baño. ¡Suscríbete al canal! Así se ve nuestro bebé. Ya está listo para irse a la playa o a la piscina. Se ve súper cool. Me encanta todo el conjunto. Me parece que se ve genial junto. Escríbanme en los comentarios qué les parece nuestro bebé vestido de verano o vestido de playa. Y escríbanme también si les gusta la playa. A mí me encanta ir a la playa, ir a la piscina. Me encanta cuando es verano y puedo descansar bajo el sol. Me parece que es genial. Y seguramente a cualquier bebé también le encanta. Espero que les haya gustado mi video. Si les gustó denle un like. Y no olviden suscribirse a nuestro canal. ¡Hasta la próxima!